Este es un 2013 Lincoln MKS. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales El Air Shutter System Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Una palanca de velocidades forrado con piel Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un sistema antirrobo Secure Lock Tecnología de asistencia para los frenos Sensores de estacionamiento traseros Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Soy de la historia de la Francia Un sistema antirrobo Secure Lock Un sistema antirrobo Secure Lock